Música Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta Hora de Noticias Las informaciones en las voces de sus protagonistas Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Calidad y precios bajos todos los días Lipi Gas, más cerca Canal 5, buscamos la noticia y la informamos Música Fue formalizado acusado de asesinar a hombre en Balneario de Renaico Angol recibe nuevo y moderno carro policial para carabineros Como están todos, bienvenidos Comenzamos informando como cada día aquí en Hora de Noticias Estas son las informaciones para hoy Se formalizó investigación por el delito de homicidio simple al imputado Acusado de causarle la muerte a un hombre en el balneario de la comuna de Renaico Luego de una discusión hecho ocurrido solo unos días atrás El tribunal determinó cuatro meses para la investigación Mientras el imputado se mantendrá en prisión preventiva Se formalizó investigación por el delito de homicidio simple Respecto del imputado por haberle causado la muerte A una persona con la cual estuvo compartiendo en las orillas O en el sector del balneario de la comuna de Renaico El tribunal, acogiendo los argumentos de la Fiscalía Determinó como medida que alterar la prisión preventiva del imputado Por estimar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad Y se fijó un plazo de investigación de cuatro meses En la audiencia, el Ministerio Público hizo presentes los antecedentes Que habían respecto de la autoría del imputado en este ilícito Donde se hizo mención al trabajo de la brigada de homicidio La exhibición de cámaras de seguridad que captaron la secuencia En que la víctima fue apuñalada por parte del imputado Y también se tuvo presente por parte del tribunal La gran cantidad de antecedentes y de condenas que registró el imputado Que también hacían que su libertad fuese peligrosa para la seguridad de la sociedad ¿Fue formalizado por homicidio simple? Fue formalizado por el delito de homicidio simple Que es un delito que igualmente tiene una pena alta Que parte en un día y llega a 20 años de privación de libertad ¿El imputado ha prestado declaración o ha guardado silencio? No, el imputado guardó silencio Asesorado por su abogado defensor De manera que no ha prestado declaración Ahora, la fiscalía tiene antecedentes concretos Para formalizar de esa manera Entiendo que hay algunos videos donde se da la dinámica de los hechos Sí, efectivamente hay unos videos de cámaras de la municipalidad de Ranaico Que estaban enfocando en dirección hacia el lugar donde ocurrieron los hechos Donde se capta la secuencia en que el imputado acomete en contra de la víctima Con la utilización de un elemento cortoponzante, de un cuchillo Ahora, ¿se entiende que se da en el marco del consumo de alcohol? Quizás droga, quizás el compartir a la orilla del río Y posteriormente una discusión y ahí se produce el hecho Testigos que fueron entrevistados por funcionarios de la brigada de homicidio Refieren que efectivamente víctima e imputado conjuntamente con un tercero Estuvieron compartiendo durante la noche y madrugada previa a los hechos Con el consumo de alcohol Ahora, ¿el imputado tiene antecedentes policiales? El imputado registra diversas condenas previas Por delitos de robo, con intimidación, robo con violencia, robo por sorpresa Incluso también violación ¿Eso podría ser un agravante en una condena a futuro? Por la antigüedad de las penas, de las causas que tiene No configurarían un agravante de reincidencia Pero sí, respecto de uno de los robos Él estaba cumpliendo una libertad vigilada Lo cual sí podría configurar algún tipo de reincidencia La tarde de este día jueves, el comisario de la primera comisaría de Angol Mayor Patricio Gallardo En compañía del alcalde Enrique Neira La administradora municipal Carolina Matamala El concejal Gustavo González y otras importantes autoridades Realizaron la presentación oficial de la nueva patrulla de carabineros de la ciudad Hacemos entrega de un vehículo de alta gama Para los funcionarios policiales Y también que viene a apoyar toda la prevención Que nosotros como carabineros proporcionamos a esta comuna Y también apoyamos a las comunas aledañas Como comisaría Es importante ser presente que viene con toda la tecnología Viene con un habitáculo para los calabozos Para que se trasladen los detenidos En forma de buen estado de salud Y con todas las normas de seguridad Y como digo, esto es un aporte significante Respecto al tema de la prevención aquí en la comuna de Angol Y más o menos que se hayan reflejado en un vehículo policial ¿De inmediato a la calle? Sí, de inmediato a la calle Los vecinos de aquí, los angolinos van a poder verlos En las calles, en el sector residencial, en el parque Y en todos los lugares Comisario, esto viene a engrosar ¿Otros vehículos que carabineros tienen o hubo un cambio? Es la misma dinámica y es la misma línea De los vehículos policiales que se están entregando Con la misma tecnología Que se entregó anteriormente Que fueron dos vehículos Nissan X-Trail Y posteriormente, evidente, el día de hoy Tenemos este otro vehículo Que como digo, apoya los cuadrantes Los tres cuadrantes que tenemos aquí en la comuna La verdad que Y agradecer al gobierno regional Este es un vehículo que ha sido entregado Por el gobierno regional La verdad es que estamos muy contentos Todas las comunas tuvieron el privilegio De recibir un vehículo de alta gama Como el que acaba de llegar A la comisaría Angol A reforzar la unidad Indudablemente Hoy día Con todas las situaciones de sensibilidad social Que tenemos Donde la gente Necesita y exige mayor seguridad Indudablemente que todos los equipamientos Que nos lleguen van a ser muy bienvenidos Más aún con las características de alta gama Que es este móvil Así que Agradecer indudablemente Al gobernador regional Al consejo regional de la Araucanía Que han hecho posible La inversión importante Para dotar de mayor cantidad de vehículos A las comunas Nosotros como Angol Hemos recibido este vehículo Indudablemente Que el señor comisario Está muy contento Y al mismo tiempo Agradecido De esta unidad Que viene a reforzar El trabajo Esto indudablemente Que nosotros Lo asimilamos también Y reforzamos El trabajo De las patrullas comunitarias En los próximos días Vamos a recibir dos vehículos más Recordar que tenemos Un convenio Con carabineros Que nos permite Andar en los vehículos De las patrullas comunitarias Con un carabinero Más el conductor Nuestro Y que ha significado Y ha tenido un gran impacto También dentro de la comunidad O sea Se nota Ya el tema De la confianza Y la seguridad Que han ido adquiriendo Las personas Así que Estamos en un plan De entregarle mayor seguridad De mayor tranquilidad A la gente Y esto Este vehículo Indudablemente Que forma parte de ello ¿En cuántos Algunos días ¿Han visto Algunos procedimientos policiales Donde ha estado La patrulla de seguridad ciudadana Con carabineros? Sí, efectivamente Así ha sido En diferentes horarios Recordar que nosotros Estamos cubriendo también Un horario Nocturno Y de madrugada Por lo tanto Tenemos Los reportes Que lógicamente No los podemos dar En forma pública Pero tenemos los reportes Donde Se ha visto la diferencia De que Anduvieran Dos Funcionarios municipales En la patrulla comunitaria Y ahora Un funcionario Y un carabinero Se notó Pero inmediatamente La diferencia En cuanto al servicio Más de seis meses Lleva esperando Juan Eduardo Figueroa Propietario de Viesmalun La cancelación De una factura Emitida A la delegación Presidencial Provincial de Mayico Por unos trabajos De enmarcar La fotografía oficial Del presidente De la república Gabriel Boric Donde el monto No supera Los 200 mil pesos Bueno, sí Pues hay bastante Molestia Indignación También Vergüenza De hacer esto De cobrar Que no debería ser Tenemos una empresa Un pequeño emprendimiento Que no es emprendimiento Ya tiene muchos años Una microempresa De marquetería Vidriería También Y se le hicieron Unos trabajos A la gobernación Que ahora se llama Delegación Presidencial Y hacen Llamas pegando Por los 7 meses Y no pagan La factura ¿Qué trabajo Le hicieron A la delegación Provincial Provincial Mayico? Bueno, se le Hicieron el trabajo De enmarcar La litografía Del presidente De la república Y la suma Es de la factura De 190 mil pesos Y bueno Entiendo que Para nosotros Es plata Entonces No sé para ellos Pero igual Y no se la han pagado Y no me la han pagado Entonces Hemos cobrado Por todos Los medios Rechazan la factura Han rechazado La factura Tres veces Se la hemos hecho De nuevo Y insisten Que está mala Si estuviese mala Todas las demás Empresas También la rechazarían Pero no entiendo Por qué No entiendo la verdad Por qué no han pagado ¿Usted ha cobrado? Varias Mi señora Hasta llanto Le ha salido con ellos Hasta llanto ¿Y qué le han señalado? Que no saben Que un tipo Fue despedido Que tuvo que volver otro Arreglar el asunto Y no ha arreglado nada Y así pues Se tiran la pelota Unos con otros ¿Cuántas veces Le ha hecho la misma factura? Tres veces Y las tres veces No pasa nada No pasa nada Hasta el día de hoy Quedaron de pagar El lunes Y ya estamos a jueves Y ya todavía no pagan No pagan Se han ido dilatando Cerca de siete meses Exactamente Y están ¿Para ustedes Un valor importante Que se le debe? Por supuesto Hace siete meses Ya no es el mismo valor Con esa plata No comprar los mismos materiales Y más aún El IVA está pagado ¿Qué rato? Correcto también Sí Ahora Y más aún Le hicieron los marcos Al presidente de la república Imagínate Si partimos por ahí Como eran los demás Claro Entonces Es engorroso Sobre todo Tener estos problemas Con una Con una O sea ¿Cómo se llama Este asunto? Con un Servicio público Con un servicio público Del gobierno Todo eso Entonces Es lamentable Es Muy mala señal Por ahí dijo usted Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Justamente Porque la verdad Es que nos da vergüenza Nosotros Nosotros tenemos la vergüenza De andar ahí Molestando a esta gente Que Por esto Que no pagan No se entiende No entiendo ¿Cómo no tener plata Para pagar 190 mil pesos? Conversamos con la Coordinadora Provincial De la Corporación de Ayuda Al Niño Quemado En Valleco Marcela Oces Quien se refirió A la apertura De un nuevo centro De rehabilitación Centro que está Más cercano A nuestra ciudad Y las personas Ya no tendrán Que viajar A la ciudad De Santiago Bueno Nosotros estamos Terminando ya Este arduo año Hemos realizado Muchas campañas En diversas localidades Tanto en Angol Como en la provincia De Mayeco Para realizar Prevención Con diversos Organismos Jardines Colegios Hasta institutos Así que estamos Bastante contentos Por el trabajo Realizado Y contarles Una gran novedad Pues nosotros contamos Hace muy poco Hace menos de un mes Se inauguró El tercer centro De rehabilitación En Concepción Así que Nuestros pacientes Desde ahora en adelante Ya no van a tener Que ir a Santiago Sino que van a poder Viajar Por el día A su tratamiento A este nuevo centro De rehabilitación Que tenemos En la ciudad De Concepción Así que es una gran noticia Que tenemos Para entregar Tanto a la comunidad Como a nuestros pacientes Y a los nuevos pacientes Que quieran Y nosotros Captemos Que hayan sufrido Algunas secuelas De quemadura Y necesiten rehabilitación Más cercano a Angol Antes había que ir a Santiago Ahora se puede ir a Concepción Exactamente Antes nuestros pacientes Tenían que viajar Toda la noche Para llegar A nuestro centro De rehabilitación De Santiago Ahora va a ser Solamente en el día Y cuando deseen quedarse También va a contar Con casa abierta Para que continúen Su tratamiento Pero está mucho más cerca Así que es una gran noticia Para nosotros Una gran noticia Para nuestros pacientes Y bueno Nos estamos acercando Cada día más A las personas Y a la gente Que requieran Una rehabilitación Gratuita Como la que entrega Coniquiam Marcela Ahora están En nuevas dependencias Exactamente Bueno Nosotros hace como dos meses Que nos cambiamos acá Ustedes saben Que nosotros Estamos en la provincia De Mayeco Gracias al aporte Que nos entrega El municipio Con un espacio físico Estamos en la Ex dependencia Que tenía el CFT Andrés Bello Acá en calle Andrés Bello 146 Así que acá Tenemos nuestra oficina Para que sepa La comunidad Ante cualquier eventualidad Trabajamos de lunes A viernes En horario De nueve de la mañana A tres y media De la tarde O bien A través del teléfono Porque hay días Que realizamos teletrabajo Pero ya están Medianamente presencial Exactamente Como estamos volviendo A la normalidad Ya prácticamente Todos los días Así que estamos recibiendo Acá Y siguiendo Siguiendo con Con la rehabilitación Y las horas De nuestros pacientes Que por bastante tiempo Estuvieron con telemedicina Hay más oficinas Acá Por lo tanto Hay que consultar Donde corresponde A con y quién Exactamente Bueno El ingreso del edificio Hay un tremendo letrero Donde están Todas las oficinas Que funcionamos En este local Y nosotros Tenemos aquí La oficina número 6 Que está Al fondo del pasillo En realidad Con esa información Estamos cerrando La entrega informativa Que hemos preparado Para el día de hoy Eso es todo En cuanto a informaciones Gracias Hasta mañana Canal 5 El canal de televisión De Angol Presentó Hora de noticias Las informaciones En las voces De sus protagonistas Con el alto auspicio De Supermercado La Herradura Calidad y precios bajos Todos los días Lipi Gas Más cerca Canal 5 Buscamos la noticia Y la informamos